1,600 metros cuadrados de construcción, 8 recámaras, 11 baños, alberca, jacuzzi y 2 bares. Pero más que nada, tenemos una vista espectacular. Nos encontramos en el pueblo mágico de Valle de Bravo, que queda más o menos a una hora y media de la Ciudad de México. Esta propiedad la tenemos a la venta por $47 millones de pesos, así que sean bienvenidos. ¡Wow! ¿Qué les parece a ustedes? A mí me da la impresión que estamos dentro de una cabaña, pero no cualquier cabaña, sino uno de lujo. Y digo cabaña porque vean los materiales que se han usado aquí para decorar el lugar. Madera, pieles y también tenemos fierro pintado en color negro. Y además se han respetado las piedras que se encontraron en este área durante la construcción. Ahora, rapidísimo, les explico la estructura de toda esta propiedad. Estamos en el piso más alto donde está la entrada y detrás de mí tenemos las primeras cuatro habitaciones en una sola fila. Debajo de esas habitaciones tenemos otras dos que son las más grandes. También tenemos alberca, cocina, comedor, jardín y área social. Y en el piso de hasta abajo tenemos otras dos recámaras y un bar bastante grande también. Entonces, sin más que agregar, empecemos con el recorrido. Vamos a estas habitaciones que tenemos detrás de mí. Como recordarán, a lo largo de este pasillo tenemos cuatro habitaciones. Las primeras tres son habitaciones pequeñas, pero aún así tienen cada uno su baño y su regadera. A mí me encanta este pasillo. Me gusta muchísimo el detalle que también pusieron video encima de nosotros. Así no se siente tan claustrofóbico y además hay luz natural entrando. Entonces me siento muy, muy cerca de la naturaleza. Nosotros vamos a pasar a la habitación que está al fondo del pasillo, que es el más grande en este piso. Vamos. ¡Wow! ¡Qué habitación tan acogedora! Y de hecho hay un pequeño cambio de clima. Está un poco más fresca esta habitación. De hecho, creo que es por eso que tienen esta fogata. Pero vean el resto de la habitación. ¡Qué impresionante! Cuando yo entré, dije ¡Wow! Tiene su propia sala y una sala bastante grande también. Pero algo que me llamó muchísimo la atención de este cuarto es el lavabo que está junto a la sala. Podemos apreciar todo lo verde que tenemos enfrente de nosotros. Y lo mejor de todo es que estos ventanales se pueden abrir. Imagínense despertar con el sonido de los animales, pero al mismo tiempo en un ambiente tan tranquilo. Y si pensaron que esta habitación está padre, esperen a ver las demás. Y saliendo de esta habitación nos encontramos al final del pasillo, en donde tenemos unas escaleras que nos lleva a la siguiente habitación directamente. Ya estamos a nivel jardín en este recorrido. Y nos encontramos en una habitación que básicamente tiene la misma estructura que la otra que acabamos de ver. Pero tiene algo muy interesante. ¡Acompáñenme! Vean esta regadera. ¿Lo pueden creer? Tenemos para él y para ella. Pero justo al lado tenemos estas formaciones rocosas naturales. De hecho en esta casa se ha respetado muchísimo este tipo de detalles. Lo han dejado así como es. Y aquí cuando nos bañamos, todo el agua que cae, gracias a esta inclinación que tenemos, se va hacia esta orilla. Yo la verdad si tuviera este baño en mi casa me bañaría tres veces al día. Está muy padre. Y ahora, ¿qué tal si salimos al jardín y tomamos un poco de aire fresco? ¡Wow! Sí que está muy relajante. De hecho lo que vemos enfrente de nosotros es el jardín secundario de la casa. En el aspecto que es el jardín más pequeño de los dos. Tenemos dos árboles muy grandes. Sirven para que no le dé el sol todo el día a las habitaciones. Y si caminamos un poco, a nuestra izquierda tenemos la habitación principal. La más grande y la más padre de toda esta propiedad. Vamos a verla. ¡Wow! Esta habitación está muy padre porque lo tiene todo. Para empezar, tenemos un sofá muy grande y largo también. Dos adultos podrían caber aquí, dormir si gustan. Recuerdan que esta casa ha respetado muchísimo los detalles naturales. Pues vean, han visto ustedes una cabecera hecha de piedras naturales, formaciones naturales. Y además, imagínense, en la noche esto iluminado sería muy bonito. Le da una ambientación muy padre a toda la habitación. Tenemos un lavabo en medio de la habitación. Algo muy interesante es que tenemos un jacuzzi como parte de este lugar. Esta habitación tiene su propio espacio para entrar ahí, no sé, unas 4 o 5 personas calientitos en la noche, disfrutando una copita de vino. Se me hace algo muy padre que todos estos detalles estén dentro de una sola habitación. Y saliendo de la habitación principal a mi derecha, tenemos una de las muchas salas que hay en esta propiedad. También estas escaleras que ven enfrente de mí tienen piezas completas de madera y son las escaleras que vimos en la entrada principal. Son el acceso más rápido para llegar hasta este punto de la casa. Y seguramente ya lo notaron, pero vean, tenemos agua por debajo de nuestros pies. Por todo este piso tenemos lleno de agua como unos 4 o 5 centímetros. Es una sensación bastante extraña, pero muy muy bonita. Y de este lado también tenemos un comedor que yo quisiera llamarlo un desayunador. En donde 10, 12 personas podrían comer su desayuno. Y lo digo de esa manera porque tiene conexión directa a la cocina. Pero también tenemos un comedor de exteriores que tenemos justo detrás de ustedes. Vamos a ir a verla. Creo que ya era tiempo de salir nuevamente al exterior porque es mi parte favorita de toda la casa. De hecho, aquí tenemos el comedor de exteriores. Es algo muy padre porque tenemos un techo. Entonces, sol o lluvia, estamos bien tapados. De hecho, hace unas horas yo me tomé un café justo en este asiento. Y la verdad fue uno de los mejores cafés que he tomado en mucho tiempo. Disfruté muchísimo tomar un café mientras veía esta vista panorámica de todo Valle de Bravo. Y también, como lo habrán notado, tenemos una alberca muy grande detrás de mí. ¡Wow! ¡Qué padre! Tenemos una alberca tipo infinito. Vean, si nos agachamos un poco a nivel, como si estuviéramos nadando, la orilla se integra con el paisaje panorámico de Valle de Bravo. Está muy padre. A mí me encantaría nadar ahí. Aún nos falta el recorrido por la otra mitad de la casa que está muy interesante. Empecemos con el jardín que tenemos de este lado. ¡Uh! Y sean bienvenidos al jardín principal de la casa. La más grande es tan grande que tenemos dos porterías para que los niños jueguen fútbol en todo este pasto verde. También en cualquier jardín no puede faltar un asador. Lo que vamos a explorar ahora es toda la parte que es de entretenimiento, parte social. Y en esta ocasión tenemos como si fuera su propio bar, su propio restaurante. Así que, acompáñenme. Está muy padre, muy grande. Ahora entramos a esta parte del bar, que está debajo de una palapa. ¡Wow! ¡Qué fresco! La parte del bar está debajo de una palapa. Me siento como en la playa. Seguramente ya lo notaron, pero todo el bar está hecho de madera natural. Así como el pilar que vemos en el centro, el soporte. Y también, vean, algo muy interesante es que el lavabo de este bar también está hecho de madera. Nunca lo había visto. Seguramente porque la madera se hincha con el agua, esto tiene un tratamiento especial. Muy interesante. ¿Habían visto un lavabo de madera ustedes antes? ¡Qué padre! Me encanta que debajo de la palapa podemos ver muchísimas plantas. Esto nos recuerda que estamos en un lugar relajado y tranquilo. Este comedor yo lo usaría más bien para tener reuniones con los amigos, tomarnos nuestros cocteles aquí y también tal vez jugar un poco de cartas, no sé. Y todo este espacio cuenta con muchísimas bocinas y pantallas para que tengamos nuestras fiestas y que sean memorables. Y si queremos relajarnos y descansar aún más, tenemos un área de sillones. Y estas dos salas no son iguales. En estas solamente nos podemos sentar, pero vean, esta es mi favorita. ¿Por qué? Porque nos podemos acostar. Yo me imagino aquí con mi cóctel del bar, hablando con mis amigos, relajándonos. Y también no solamente son los sillones que ayudan a desestresarnos. Porque vean, toda esta ambientación está hecho para eso. Tenemos techos de doble altura con tiras de bambú que deja entrar mucha luz natural durante el día. Y en la noche tenemos esas luces cálidas para iluminación. De hecho, todo este espacio para mí se siente como un bar o un restaurante en la playa. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me encanta. De hecho, tenemos un elevador que está justo conectado con la cochera. Te bajas de tu coche y puedes entrar al elevador y llegar directamente a la fiesta. Ahora, acompáñenme al último piso en donde tenemos un área social más privado. Y en esta parte contamos con otras dos habitaciones que también tienen su propia terraza y además una vista hermosa de Valle de Bravo. Pero justo al lado tenemos el área del que les estaba hablando. Y wow, esto sí es un lugar muy muy privado. Y vean por qué lo digo. Mientras más caminamos hacia el fondo, más oscuro se pone. Y parece como si fuera un bar dentro de una cueva. Como estamos viendo desde hace rato, tenemos las formaciones rocosas naturales que se han preservado. La ambientación de este bar está muy padre. También no podemos olvidar la barra de Onix, que por cierto está iluminado por dentro. Entonces tenemos este efecto en la noche. Debe estar muy padre. Y en esta parte de la casa podemos tener nuestras reuniones más íntimas y más privadas. Pero íntimo no significa pequeño. De hecho, este bar tiene suficiente lugar que se presta para tener una reunión bastante grande. Yo voy a subir por estas escaleras que tenemos a mi lado derecha para subir a nivel jardín nuevamente. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido. Por esta propiedad que está a la venta por 47 millones de pesos. Les recuerdo, tenemos 8 recámaras, 11 baños, una alberca, un jardín enorme, así como las áreas sociales. Por si acaso les interesa comprar esta propiedad, les dejo la información en la descripción de este video. Cuídense mucho, nos vemos muy pronto. Esto fue Coreano Inmuebles. 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 Gracias.